¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, la escudería francesa Renault continúa mejorando y además el australiano Daniel Richardo consigue su segunda presencia en el podio de esta temporada 2020. Y bueno, como sabemos, la formación gala se coloca tercero en el mundial de escuderías y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, si bien es cierto que hasta hace tres o cuatro eventos parecía bastante difícil ver a la escudería Renault F1 Team en lo más alto del podio. Como sabemos, el automovilista australiano Daniel Richardo consiguió hoy su segundo, tercer lugar de esta presente temporada después de aprovechar cualquier oportunidad que se le cruzó hoy en día en su camino en el circuito Enzo Edino Ferrari. Nada más terminar la competencia, el automovilista australiano explicó cómo se decidió su segundo podio de esta presente temporada 2020. Estoy muy, 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 muy feliz. Pérez ha hecho una carrera muy buena y ha sido muy rápido, pero él paró con el safety car y eso ha sido la decisión que ha cambiado todo. Yo no quería parar y sabía que el equipo tampoco porque la posición en pista aquí era muy importante. Ni los mejores sueños de la escudería francesa Renault pensaban en subir al podio dos veces en esta presente campaña 2020. No, no, no podía imaginarlo. Estábamos seguros de que quizás podríamos luchar por un podio, pero tener dos y hacerlo en las últimas tres carreras estaba muy lejos de nuestras expectativas. Hemos superado nuestros objetivos y estoy contentísimo. Bueno, con este resultado Renault adelanta a la escudería McLaren y se coloca y se hace con el tercer puesto en el mundial de escuderías, algo que de momento no preocupa al piloto Daniel Ricciardo. Ahora estoy en Renault, McLaren es algo para el año que viene, así que ahora se lo debo todo a Renault y voy a luchar hasta el final. Le di mi palabra y también lo haré por mi satisfacción personal. Quiero luchar hasta el final, lo que haré hasta Abu Dhabi y el año que viene empezaremos con el papaya. Bueno, por último y entre risas, Daniel Ricciardo confirmó que el máximo responsable de la escuadra gala, Cyril Abitevu, no se va a hacer un segundo tatuaje luego del podio que creó en el circuito de Imola. Ah, porque la promesa se cumplió con la... porque ya que la promesa fue cumplida en el reciente Gran Premio de Nürburgring y esto fue lo que dijo. No, incluso antes de felicitarme me ha dicho no, 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 no va a haber dos, con uno es suficiente. Si alguien pensaba que no iba a tatuarse, ahora ya no tiene excusa después de conseguir dos podios. Espero poder organizarlo pronto y con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.